Su licencia está vencida, ha pasado más de 100 puntos. ¿Más de 100 puntos? Más de 100 puntos. ¿Es posible que se haga una retención? A una retención, así es. ¿Y tiene que ser que vamos a ver con alguna multa? Se le va a llevar a la comisaría, se le va a poner a disposición el vehículo, se va a retener la licencia. ¿Es cierto? Señores, Ricasma, Chávez, Miguel Ángel. Más de una treintena de vehículos fueron intervenidos por presentar diversas infracciones de tránsito durante un megaoperativo realizado por el municipio de Lima, el SAT, personal del Ministerio de Transporte y la Policía de Tránsito en plena carretera central a la altura del sector de Horacio Ceballos. En caso de que sustiese algún chofer con más de 100 puntos, automáticamente se le va a comisar la licencia de conducir, se le va a sancionar al chofer, si es la primera vez, con una suspensión de seis meses y si es la segunda vez, una suspensión de un año y si es la tercera vez, se le saca definitivamente la licencia. Y va a haber una responsabilidad compartida, en este caso con la empresa de transporte, que tiene a cargo, que es la empresa de transporte, tendrá que suspendersele un gláceo de 60 días por primera vez. Y si hubiera sido la segunda vez, 90, y si hubiera una tercera vez, esa que la norma ha sido recién a cinco semanas, podría suspendersele definitivamente la ruta. El sorpresivo operativo que contó con la presencia del gerente de transporte urbano del municipio de Lima, María Jara, se inició desde tempranas horas de la mañana apoyados por inspectores y personal de tránsito. La Policía Nacional está verificando que los conductores tengan una licencia hábil. Por eso es que particularmente en aquellos casos en los que cualquier conductor de transporte público o privado haya llegado a los 100 puntos, se procede a retenerle la licencia y a llevar el vehículo al depósito. Actualmente, con el marco vigente, esta competencia solamente la tiene la Policía Nacional, pero estamos, como le digo, adaptando nuestro marco normativo al decreto supremo emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las distintas unidades de transporte, entre ellos los chosicanos, las minivangas, cúster y combis que cubren las diversas rutas en plena carretera central, fueron intervenidas por la policía, quien rápidamente pudo comprobar si tenían alguna papeleta de tránsito o infracción. Porque ha estado suspendida la licencia de conducir, por lo tanto, este señor ya no vuelve a tener más la licencia de conducir. ¿Cuánto tiempo ha tenido suspendida? De por vida. O sea, nunca más va a tener licencia de conducir este señor. ¿Cuál es la infracción? La M4. La M4 dice que estando la licencia suspendida, inhabilitada, la suspensión es cancelación definitiva. Los choferes infractores se enfrentaron verbalmente con la policía de tránsito, a pesar de presentar diversas faltas en su haber. Pasajeros. Estaban con pasajeros. Señorita, señorita. Han colocado su letrero fuera de servicio y el conductor está manifestando de que él no tiene licencia y él dice ser el propietario que a la vez tampoco cuenta con licencia de conducir. ¿Cuál es la infracción? Señorita, mire. La infracción es la M03. Este es un abuso ya. Conducir su vehículo motorizado sin contar con licencia de conducir. ¿Un parámetro? Así que no tenga pasajeros. Así que no tenga pasajeros con el hecho de conducir un vehículo, tiene que contar con la licencia de conducir. Y el no tenerlo es una infracción al reglamento. Pero otra cosa es trabajando y valimos una responsabilidad muy diferente. Estos operativos deben continuar en forma periódica a fin de poder contrarrestar la racha de accidentes de tránsito provocados por irresponsables conductores.